Ya la tengo tomada, ya se va a comunicar a los dirigentes que obviamente no estamos por el mismo camino con el proyecto que yo tenía en lo deportivo. Por eso tomo la decisión de dar un paso al costado y bueno, que tome la decisión que eso crea pertinente a la situación. Central es como una ruleta. El no va más retumbó en los pasillos de la concentración de arroyo seco. Leandro Somoza había citado de urgencia a los directivos canallá para comentarles la decisión de dar un paso al costado. Hace un tiempo atrás el DT le había hecho una lista de 38 jugadores a gordillo para que elija cuáles podían venir a reforzar el plantel. Pero todo se demoró, evidentemente, más de la cuenta. Por cada posición leí entre tres y cuatro nombres que obviamente ninguno pudo llegar. Entonces también, no sé, después cómo se manejan en la interna de cada uno. Yo lo único que puedo decir es que en el día a día yo sí puedo manejar que la forma de entrar, la forma de exigencia que tengo yo y mi cuerpo tengo, lo pudimos lograr. Y eso estoy totalmente agradecido. Francis Mascalister llegó, fue presentado ayer en redes y ya estaba por venir otro proveniente de Colombia. Pero no tuvo paciencia, su inexperiencia hizo que tome una postura dura e inflexible y por tal motivo no quiso continuar. La sensación es rara porque no me gusta salir así de estas situaciones, pero creo que son situaciones que no van para más. Es donde uno viene reclamando desde que arranqué en este nuevo proyecto una coherencia y un orden que obviamente no estuvo nunca. Reclamó en cada oportunidad por refuerzos, pero igual balcó al plantel. Algo raro de entender, porque si pedís a gritos que no podés trabajar con estos jugadores, después hablar bien de ellos muestra a las claras que no todo estaba bien o de la mejor manera puertas adentro. Lo único que les pedí o en forma de consejo que sigan siendo los profesionales que me demostraron, que es la única forma de triunfar o progresar en cualquier ámbito de la vida, no solamente en lo futbolístico, sino como persona y hay que ser siempre de la misma forma. A mí me demostraron que pueden ser profesionales, que entrenan al máximo, que se entregan y que queden al club. Eso para mí es muy importante. La salida de Vecchio también generó un ruido en calle Mitre, dividió las aguas dirigenciales. El volante hizo lo suyo. A su mal desempeño dentro del terreno le sumó sus salidas nocturnas frecuentes, su poca predisposición a entrenar, su excesivo peso y la pelea con un alto e importante directivo por cuestiones pasionales, dicen. Todo esto fue un cóctel explosivo que hizo presionar mucho más allá las decisiones que tenía que tomar y que quiso tomar en el día de hoy Somoza. Mi amor por central es más fuerte que dos o tres p*** que mientan y que armen las operetas que armaron. Eso no cayó bien en varios dirigentes que no querían ver que se vaya de esta manera Vecchio, o al menos no gratis, pero nada se pudo acomodar y fue complejo el panorama de allí en adelante. Yo fui por el camino de ser sincero, pues por el camino y del trabajo. Yo creo que de las situaciones se sale trabajando y no hablando. Cuando uno habla demasiado hace poco y cuando trabaja mucho habla poco. Somoza dirigió a central en diez partidos, cosechó dos triunfos, tres empates, incluyendo el de la Copa Argentina donde se vio la peor versión del conductor dirigiendo y perdió los cinco encuentros restantes. Bueno, esas son otras partes de las dificultades y el desorden que hay. Cuentan cosas donde uno hace una reunión para que quede todo ahí y sale todo al aire. Yo no trabajo así. Las cosas que digo siempre quedan en el marco de la intimidad porque me enseñaron que las cosas se dicen de frente y en la cara y por eso vuelvo a repetir lo mismo. Lo que hayan dicho la verdad que no lo sé, pero bueno, si ya tenés información, es más, ya veis información cuando estábamos reunidos ahí. O sea que les encanta esto a mí y yo voy por otro camino. En fin, esta institución está convulsionada, politizada y con directivos que están más afuera que adentro y eso muestra un futuro poco claro. Central es como la ruleta y en el día de hoy le cantaron, no va más.